Hoy en este vídeo voy a explicarte cómo incluir llamadas a suscripción en las pantallas finales de tus vídeos para que puedas incrementar tu número de suscriptores y visualizaciones usando las herramientas interactivas que YouTube ofrece. Como dijimos en el anterior vídeo, en la pantalla final ya tienes por defecto habilitada esta función, solo tienes que activarla. Puedes agregar una pantalla final a cualquier vídeo durante el proceso de carga, siempre y cuando el vídeo dure más de 25 segundos. Para añadir una pantalla final en tu vídeo deberás acceder a YouTube Studio y clicar en el vídeo al que quieras añadirle esta llamada a la acción. Fíjate en la parte derecha de la pantalla, verás una pequeña previsualización de tu vídeo con algunos datos importantes como el enlace del vídeo para compartir, el nombre del archivo o la calidad del vídeo. Justo debajo aparecerán diferentes pestañas, visibilidad, restricciones, subtítulos... Bien, pues la que debes clicar es la pestaña de pantalla final, justo encima de la pestaña de tarjetas, de la que hablamos en este vídeo. Una vez dentro podrás aplicar diferentes pantallas finales. YouTube te da varias plantillas, pero tú puedes editarlas como quieras. Te aparecerán varias opciones, vídeo, lista de reproducción, suscribirse, canal, enlace. Solo recuerda que es obligatorio añadir una lista de reproducción a tu pantalla final, si no, esta no se activará. Conviene que los 10 últimos segundos los edites para que haya un rótulo que explique cada apartado de tu pantalla final como en nuestro caso. Clica en la opción suscribirse y automáticamente tu canal aparecerá en la pantalla final. Y así los espectadores podrán suscribirse más fácilmente cuando lleguen a tu pantalla final. Si clican, se les redigirá automáticamente al inicio de tu canal. Si eres partner de YouTube y puedes incluir links en tu pantalla final, entonces puedes añadir tu enlace de suscripción con un link especial marcando la opción enlace. Tenemos un vídeo que te explica más detalladamente todas las opciones que tienes en la pantalla final. Te lo dejo en las tarjetas para que lo veas y aprendas a utilizar todas las funciones de la opción. Si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte a la siguiente pantalla y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos nuestros vídeos semanales.